Señoras y señores parlamentarios, señor Miguel Núñez, señor director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, don Jero Sibir, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Para la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, ha constituido una valiosa y privilegiada experiencia el haber coorganizado, junto con la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el seminario sobre el rol del Poder Legislativo en la Defensa, que estamos concluyendo esta mañana. En su desarrollo ha quedado manifiesto que, a pesar de sus diferencias, ambas instituciones convergen en una vocación compartida por generar vínculos con el entorno nacional, especialmente con organizaciones civiles y con el mundo académico, con el fin de promover instancias de reflexión, debate y difusión de conocimiento acumulado en materias que son de alto interés nacional. Bajo esta consideración, la Academia Parlamentaria ha evaluado como altamente relevante la oportunidad de participar en la gestación y desarrollo de este seminario, concebido como una actividad directamente orientada a cumplir nuestra definición misional. La Carta Fundamental, pilar de nuestra arquitectura jurídica, dispone en su artículo primero número 5, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de todas las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Una primera reflexión que fluye naturalmente de esta lectura apunta a que no es casual que el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional junto a otros de similar importancia esté posicionado en el artículo primero de la Constitución. Esta condición da cuenta de la trascendencia que acertadamente el constituyente le asignó a esta materia. Por otra parte, el artículo 22 declara que son deberes de los habitantes de la República, entre otros, respetar a Chile y sus emblemas nacionales, honrar a la patria, defender la soberanía, contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena, cumplir con el servicio militar en la forma y condiciones que determine la ley. Por lo tanto, y con una segunda reflexión derivada, podemos colegir que la seguridad nacional, a partir de la cual es posible relevar la importancia de los desafíos en materia de defensa, soberanía, orden institucional de la República y defensa de sus valores fundamentales, nacional e internacionalmente, no es solo una responsabilidad del Estado, materializada a través de sus fuerzas armadas, sino que constituye un deber de todos los chilenos. Reflexionar y deliberar sobre estos temas, visualizando las dificultades, falencias y desafíos que en el orden material, jurídico e institucional pudieran constituir una amenaza para el fiel cumplimiento de este mandato constitucional en los próximos años, ha sido uno de los propósitos de este seminario. Y en este contexto, una mirada retrospectiva nos indica que aquel propósito se cumplió generosamente. En efecto, las exposiciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar justifican plenamente los esfuerzos desarrollados por la ANEP y la Academia Parlamentaria para efectuar esta actividad. Concluyo estas palabras manifestando mi sincera gratitud a nombre de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, al señor director de la ANEP, almirante Jaral Sievers, y a sus colaboradores, señores Jaime Avedrapo, Ricardo Benavente y Fernando Duarte, entre otros, por habernos invitado a participar en este evento. Asimismo, y a nombre de ambas instituciones organizadoras, agradecemos a nuestros panelistas, al profesor Miguel Navarro, al senador Juan Antonio Coloma, y al diputado Patricio Valle, por la notable calidad de sus exposiciones y por la entusiasta disposición para colaborar en este seminario. Del mismo modo, deseamos agradecer a cada uno de ustedes por vuestra presencia y participación constituyen nuestra mejor retroalimentación para ponderar los logros del esfuerzo desplegado. Muchas gracias.